Saludos, mi nombre es Jesús Rodríguez, soy el editor y fundador de una página web llamada Orinoco Tribune, una página web en inglés basada en Caracas con información antiimperialista sobre Venezuela y Latinoamérica. Queríamos aclararle algunos puntos sobre la situación que ocurrió ayer miércoles 7 de diciembre en Perú, y queríamos aclarar varios puntos. El primero de ellos es que hay que llamar las cosas por su nombre y decir que ayer hubo un golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, y no como dicen los medios de Pedro Castillo disolviendo el Congreso. Hubo un golpe de Estado y Pedro Castillo es el presidente de Perú, y debemos estar muy claros sobre eso, igual que aclarar o dejar claro que no es un cambio de presidentes como nos tiene acostumbrados Perú, presidentes interinos, como ha ocurrido en los últimos años en Perú, es el derrocamiento de un presidente democráticamente electo. Entonces es importante aclarar eso porque no es lo mismo lo que ocurrió ayer con Pedro Castillo y lo que nos tiene acostumbrada la clase política peruana en los últimos años. Otro punto importante tiene que ver con el asunto del tema de la disolución del Congreso, si es legal o no, y debe aclararse que la disolución del Congreso es una medida legal, constitucional, que está contemplada en artículos 133 y 34 de la Constitución peruana, establece cuáles son las condiciones para que se disuelva el Congreso y le da capacidad al presidente para hacerlo. Y Pedro Castillo básicamente lo que hizo fue seguir la norma constitucional ayer. Hay un debate sobre alguna de las condiciones, la más polémica es si uno de sus ministros, porque la norma establece que la decisión se toma si dos ministros han sido censurados por el Congreso peruano, pero no define el rango temporal para esa censura, de esa decisión del Congreso peruano sobre censurar o no a un ministro. Y la realidad, y muchos hablan, hacen referencia a una censura o un intento de censura que hubo hace algunas semanas contra el primer ministro peruano del gabinete de Castillo. Entonces dicen que solo esto llega hasta ahí, pero no te hablan de las otras censuras que efectivamente sí se han dado en contra del ministro de Castillo desde el Congreso. Entonces lo que habría que discutir es si son legales, o sea, ¿cuál es el rango temporal de esas censuras que define la norma 134 de la Constitución peruana? Y además hay que aclarar que este tema no es un tema que se le ocurrió a Pedro Castillo ayer, amaneció y dijo yo quiero disolver el Congreso. Esto se viene debatiendo en Perú desde hace semanas, cuidado, si no meses. En la opinión pública peruana, el debate de la disolución del Congreso no apareció ayer, viene desde hace varios meses. Entonces es un tema que debe resaltarse porque pareciera, como te lo presentan, que es que Pedro Castillo amaneció y decidió disolver el Congreso. Otro punto importante tiene que ver con Dina Boluarte, que es nombrada presidenta de facto por el Congreso como una medida de solución a medio camino entre Pedro Castillo y la otra opción que era José William Zapata, que es el presidente del Congreso, que es un militar de derecha con cargos de corrupción, narcotráfico, todo lo que usted quiera, y fue una opción mejor que nombrarlo a él. Y entonces nombran a Dina Boluarte para evitar, creemos nosotros, mayor tensión o volatilidad política en el Perú. Y yo creo que también para evitar que se vea claramente que el Congreso es el que está dando el golpe de Estado, pero de hecho José William Zapata fue presidente por unos minutos del Perú el día de ayer. Lo que sucedió es que luego le transfiere el poder a Dina Boluarte. Y eso, digamos, dice mucho de qué es lo que estuvo detrás de toda la decisión, de todo el golpe de Estado que ocurrió ayer en Perú. Además de que es mujer, y el hecho de ser mujer ayuda con la propaganda identitaria, tratando de presentar la decisión del golpe de Estado como algo bonito de donde sale la primera mujer presidente de Perú. Entonces hay que resaltar eso porque hay también un análisis, una arista importante que se está tocando. Otro asunto importante es que muchos medios hablan de que no hubo movilización ayer en Perú, y si la hubo en Lima, hubo protestas a favor de Pedro Castillo y hubo violencia. O sea, algunos manifestantes fueron heridos por la policía el día de ayer. No fue masiva, pero sí la hubo. Y se esperan que haya más protestas en las próximas horas en Perú. Cuidado si no ocurrieron el día de hoy en Perú, sobre todo en el interior de Perú, a favor de Pedro Castillo. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Y ya para finalizar, lo último que quería decirles es que es muy evidente que la mano de Estados Unidos está detrás de todo lo que está pasando en Perú, igual que todo lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, con el censo y toda la violencia en Santa Cruz hace unas semanas y que todavía está activo, igual que la decisión contra Cristina Fernández de Kirchner para que no corra para cargos públicos y evitar que gane la presidencia de Argentina en las elecciones del 2023. Entonces debemos, digamos, pararnos a analizar todas estas situaciones. Gracias por escucharme y un abrazo desde Caracas para todos.